Muy buenos días a todos. Pues ya estamos como en la última fase de este curso y pensé en darles pues un resumen de dónde estamos en este proceso. Ya hemos hablado de datos y de calidad de datos. Hemos hablado mucho del diseño de estos procesos, estos modelados. Y hemos hablado de cómo calibrar, cómo evaluar y cómo transferir e interpretar estos modelos. Entonces hemos pasado mucho contenido y realmente ya estamos en una última fase. Entonces las próximas tres semanas vamos a ocupar en tres incluyendo esta. Vamos a ocuparlas en pasar a temas de a qué se pueden usar estos modelos. Es decir, las aplicaciones de modelado de nicho. De esta manera los temas van a ser un poco más variados y vamos a ver más de los instructores y van a hablar un poco más de tal vez su investigación y la idea es que dan ideas, extensiones, pistas a ustedes de cosas que se pueden hacer o preguntas que se pueden enfrentar. Vamos a ver si cada instructor da alguna idea de los pasos que han seguido o un como plan de análisis para estas aplicaciones. Así que pues los temas van a ser variados. Las ideas van a ser más tal vez personales, más individuales de cada instructor. Esta semana Jorge Soberón va a hablar de estructura interna de nichos. Octavio Rojas va a hablar de descubrir poblaciones y entender distribuciones actuales. Luego vamos a tener pláticas sobre modelado de abundancia, sobre cambio de clima, sobre evaluación de efectos de cambio de clima, de planeación para la conservación, de invasiones de especies y de mapeo para las enfermedades de riesgo de infección. Y en la última semana, que es el último día de julio, vamos a tener una mesa redonda con muchos de los instructores que estáis, pues, confiriendo sobre el futuro de este campo. Yo voy a estar viajando un poco, tal vez yo personalmente un poco menos presente, pero no sobra que no hace falta que yo esté. Tienen expertos a nivel mundial dando este curso y ellos van a darles muchas ideas y muchas visiones hacia el futuro. Así que, pues, este curso termina con el fin de julio y para ustedes que van a querer un certificado, que van a tener 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 un certificado. Así que, pues, gracias por su interés y atención en estos meses. En estos meses, el curso ha sido largo y la participación ha sido, pues, bastante buena. Me ha dado mucho gusto, pues, no necesariamente conocerlos, pero por lo menos interactuar con ustedes y ver sus preguntas, pues, bravo y, pues, ya eso les da una idea de qué y qué viene en el resto de este curso. Total, pues, que tengan buen día y les paso a los primeros dos módulos de aplicaciones de estos métodos.